Buenas tardes, acaba de culminar el acto de inauguración por parte del gobernador José Vázquez de la planta de llenado de gas, identificada con el nombre de José Tadeo Monagas. Gobernador, bienvenido a este espacio, tanto para la web de Altagracia, este medio digital, que ya cumplió un año aquí en esta localidad, pero también para Activa 104.9, el programa Tiempo de Cambios, porque todo esto lo vamos a transmitir también por allí, hoy a las 6 de la tarde, cuando vamos a tener en el estudio al general Goncalves, Dionisio Goncalves, presidente de Igaragua. Yo decía en el anuncio que hice en las redes ayer, cumplieron, gobernador, porque usted este anuncio de la planta de llenado la hizo, si mal no recuerdo, el 27 de julio, y le dio un plazo de 50 días al general Goncalves. Se extendió un poco más de 50 días, pero estamos viendo que se concreta una aspiración de esta población. Sí, bueno, gracias Amanda por la invitación, y gracias a ti y a tu programa, y a todos los que nos están escuchando y nos están observando. Mira, muy importante para nosotros, en cada promesa, más allá de una promesa, es un compromiso. Y cuando lo subimos como compromiso, hacemos todos los esfuerzos, porque darle bien a nuestro pueblo, pueblo de Guargo, y en especial al pueblo de Monaga. El pueblo de Monaga es un municipio productivo, un pueblo productivo, un pueblo que estoy seguro en los próximos años tendrá un renacer permanente. Nosotros hemos transitado por situaciones bien complejas, y bueno, aparte de la complejidad, como tú lo acabas de ver, hoy estamos entregando esta obra importante de alto sentimiento, o alta necesidad sentida que tiene nuestro pueblo con el tema del lugar, y viene a satisfacer esta necesidad para una distribución de equidad y justicia a todo nuestro pueblo. ¿La capacidad de la planta como tal? Yo creo que fui el primer gobernador que le hice la propuesta al presidente de una manera de gestión distinta ante todos los problemas que en ese momento estamos presentando hace ya dos años con el tema del gas. Bueno, la falta de distribución, la falta de producción en algún complejo, el tema de la paralización de los pozos petroleros disminuyó la producción permanente, y hay que decirlo, el manejo, muchas cosas indebidas, mucha corrupción, y todo esto fue sumando para que el servicio, bueno, no fuera eficiente y eficaz, o no fuera lo esperado por el pueblo. Yo le hice la propuesta de un tema de desconcentrar el servicio. Tenía una administración directa, porque si bien es cierto el gas, estaba para la administración de gas comunal, de esa gas comunal a nivel nacional, y tenía una regionalización. Ahora, esto parte entonces de que en el Estado había solo dos plantas deterioradas, y cuando hicimos una planificación, cuando yo revisé, me gustan mucho los números, yo como contador público siempre me abrió los números, cuánto gano estaba llegando, cuánta familia que distribuí, cuánto duró una bombona, y todo eso hicimos un análisis, y yo decía, mira, hay que buscar una nueva alternativa. Una de ellas no solo era la rehabilitación de esas estaciones de llenado, como la de Calabriación, y la de Leonardo y Fan, que distribuían todo el Estado, sino cómo comenzamos con un punto de estrategia. De ahí comenzó andose la idea de buscar una alternativa de planta de llenado, la capital no tenía planta de llenado, ahora tiene una planta de llenado que inauguramos hace unos meses, el otro municipio estratégico, como nosotros, Monaga. Y, bueno, llegamos a un acuerdo con cómo iba a ser esta planta, y hoy la estamos entregando con una capacidad, como me están preguntando, de 5.000 cilindros diarios. Es decir, nosotros con una buena organización, una buena planificación, con el Poder Popular, Alcalá Cioritú, con el municipio de Monaga y Guarir, no deben de tener problemas del gas. Sí lo administramos muy bien, porque el sistema del gas tiene varios componentes. Uno es, a nivel primario, la producción que está en los complejos, como el de aquí viene, el complejo OSE, allá en Anzuate, en Barcelona específicamente. Luego, un segundo componente que es la distribución de la flota secundaria, desde la planta de los llenados a los distintos municipios, a las distintas comunidades. Y el tercer componente, que para mí es el fundamental, es el estratégico de la distribución por comunidad, por familia. Y allí estamos nosotros colocando un acento para el manejo eficiente. Entonces, esos tres componentes que implican, no solo el funcionamiento de la planta, el funcionamiento de los camiones secundarios, sus trabajadores, sino cómo llega cada comunidad. Cómo el orden de asignación y de acuerdo a la prioridad, de acuerdo al consumo, de acuerdo a la necesidad, podamos nosotros tener allí un plan que ese pueblo, esa familia, se sienta satisfecha de que el gas le va a llegar cada tantos días para que nosotros tengamos una cultura de costumbre, que se hace ley en un manejo de una distribución a los días que ese pueblo lo necesite. Usted está de visita, de gira en el municipio de Monagas, también en este rol gubernamental de inauguración de esta obra, pero también en el aspecto político. Pero está haciendo este contacto aquí, justo cuando hay una crisis muy severa en el suministro de agua potable. Unos transformadores que se dañaron el 15 de agosto, que fueron traídos por usted, el día 14 creo llegaron los transformadores, el 15 ya estaban operativos de septiembre, pero antes del 15 de octubre, esos transformadores se quemaron. Y ahora tenemos una comunidad, sobre todo en la zona este, bastante comprometida con un cronograma que siguen las fallas y que no se cumplen. No pueden ser encendidos los dos motores para impulsar el agua en simultáneo. Y hay una crisis severa, usted estuvo en paural, seguramente recibió y recibe, porque usted dice que recibe muchos mensajes de alta gracia, donde está este problema tan, tan sentido. Los transformadores, ¿se están haciendo las gestiones? ¿Cuándo llega eso? Son equipos que dependen de otra área o asignación o empresa que los hace. Lamentablemente, bueno, sufrieron también en todos estos embates del sistema eléctrico, una descarga que produjo, aquí la quema de estos transformadores. Pero hay que decirle a nuestro pueblo que no son transformadores normales, no son transformadores de 100, de 30 kVa, de 50, no, estos son transformadores de más de 160 kVa. Sí, 167 kVa. Los que tienen una atención especial a estos sistemas de conectados. Ahora, bueno, nos provocamos el daño, estar en este momento ya en la etapa de construcción y revisar qué fue lo que sucedió allí y de sustituir estos transformadores. Sin embargo, bueno, operamos al plan B, es decir, cómo llega el agua a las comunidades inmediatamente hubo que hacer una planificación sectorizada, o sea, días por medio, con la ideológica. El sistema de agua potable, yo lo he venido diciendo, y así mismo como asumimos el del gas, nosotros estamos haciendo una propuesta para asumir el sistema de agua potable directo. ¿Por qué? Tiene varios componentes, Amanda. Uno, que es el sistema interconectado, que depende del Ministerio del Poder Popular para el Agua, a través de los embalse y la represa. Aquí la represa Guanapito, que es el embalse donde genera la distribución del agua potable, tiene la administración Hidropae, que es un ente del gobierno nacional. ¿Cuánto no quiere decir que yo estoy buscando culpables? No, que hemos coordinado y articulado. Pero una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es cómo nosotros asumimos toda una concentración que tiene en este momento el Ministerio, cómo podemos ayudar a desconcentrar una administración. Lo hemos demostrado que sí es posible, lo demostramos con el gas. Pero, bueno, esto es una propuesta que estamos haciendo. Uno de nuestras cosas, o nuestros elementos, nuestro programa, nuestro proyecto, va a ser intensificar la solución del tema del agua potable. Altagracia, específicamente Altagracia, que su componente principal es el embalse. Hay otros componentes en otras parroquias, que no es del embalse, sino es de pozos profundos. Y van al complemento, que no es la solución, pero ayuda como compensación al sistema de distribución del agua potable con cisterna. Estos elementos hemos venido a analizar. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, tenemos la solución del problema del agua potable, que es del Estado y a nivel nacional, producto muchas veces por los sistemas que necesitan de motores, de bombas, y son importados. Una de las debilidades que hemos tenido que hacer estos sistemas son importados. Y como Venezuela está sufriendo uno de los peores bloqueos, las empresas que suministran estos sistemas, bueno, han tenido que triangular. Miren, hemos tenido que comprar mis motores y bombas, no directamente a las empresas, sino que se las venden a otro país. Ese otro país se la vende a otros proveedores, y ese otro proveedor no la vende a nosotros. Producto de estas circunstancias, sin embargo, le hemos dado la cara, y yo tengo una preocupación permanente. Miren, a diario. Ayer hablé con el Ministro del Poder Popular para el Agua, ayer hablé con el Presidente de Hidropay. Hoy, también voy a insistir, porque una de las cosas que me llevo es el tema de la solución del agua potable. Insisto y repito, si estamos nosotros con el plan B, de acuerdo al sistema conectado, para que le llegue a las comunidades de acuerdo a un programa de sectorización, pero no lo que queremos, queremos que le llegue permanentemente el agua. Y, así como lo riesgo, el compromiso acá, es que nosotros podamos resolver el tema del agua potable. Inclusive, un poco más allá, hay comunidades nuevas que han venido creciendo y no tienen una planificación de distribución del agua. Porque, bueno, son comunidades nuevas. Muchas crecieron desorganizadamente, no dentro del plan urbanístico. Eso estamos nosotros, en este momento, tomando como prioridad. La prioridad, en los próximos años, ya lo he dicho, ha sido intensificar las acciones en los servicios públicos. Cuando yo llegué al 2017, que hicimos un diagnóstico, la prioridad eran dos áreas. La económica, producir los alimentos, y la salud. Esas eran las dos prioridades. Hoy, cuando hicimos el diagnóstico con las comunidades, cuando discutimos cuáles eran las áreas que más tenían sentimiento a la necesidad, ¿saben cuál salió? Servicio público. Agua potable, agua servida, el gas, la electricidad, el tema de las calles, el tema, inclusive, como infraestructura, la vivienda. Sí, pero también la salud sigue allí. Nosotros celebrábamos todas las reparaciones que se hicieron en el CDI. Realmente usted estuvo allí, en el CDI, y yo no tuve la oportunidad también de acercarme hasta allá. Y, paulatinamente, comenzaron a funcionar todos los servicios, poco a poco. Pero en esa oportunidad, usted dijo, bueno, ahora va a la sala de emergencia del hospital, y los trabajos se iniciaron. Pero los trabajos están paralizados. Aparentemente cambiaron de contratista. ¿Qué va a pasar allí con esa modelación? No, lo vamos a terminar. Ahí hubo una situación que, bueno, nos generó, porque la empresa tuvo que ausentarse. Era una acción que nosotros debíamos solicitar al gobierno nacional. Ahora está bajo nuestra acción. Y estábamos resolviendo unos problemas administrativos. Ya están listos, Amanda. Yo creo que eso debe de intensificarse ahora. Yo, inclusive, la Autoridad Única en Salud le dije que levantara un informe de los trabajos que estamos haciendo, porque eso vinieron tan igual como los trabajos que estamos haciendo en el CDI de San José de Guaribe y el Ambulatorio de Guaribe, que es la priorización que hemos dado nosotros al tema de salud. Aquí también lo hicimos con la culminación de la Clínica Popular de Ipare. Todavía le faltan la activación de algunos servicios. Bueno, pero estaban allí. El tema de la activación de los servicios es por especialización. Sí, por especialización. O sea, no tenemos los especialistas, ¿ves? Y es uno de los programas de formación que estamos haciendo. Hay personas que dicen que pudieron instalarse allí o que hay allí algunos equipos para el área de metrología. ¿Esto es cierto? Cuando usted la inauguró, cuando usted estuvo allí, reinaugurándola realmente. Sí, mira, ahí hay unos equipos, pero que más allá de los equipos, Amanda, necesitamos los especialistas. Y muchas veces los especialistas que tenemos acá en unos municipios, bueno, eso lo pasa acá, pasan en otros municipios, dependen de, no de la formación, sino también de la cantidad. Y entonces hay especialistas que tenemos problemas, por ejemplo, en Sarasa, que tenemos toda la área de servicio y no tenemos especialistas en unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos intensivistas allí y los que están más cerca es en La Pacua y están copados en La Pacua. Entonces, lo que te iba a decir, el programa de formación que es una de las necesidades que estamos llevando en conjunto con la universidad por el tema de posgrado y con la autoridad de salud es poder nosotros, donde tengamos estos déficits, ofrecer estos estudios superiores o estos estudios de posgrado que permitan nosotros tener los especialistas de acá, por ejemplo, de Monaga, para atender estas áreas de especialización. Es un ejercicio incluso y ya está iniciado el posgrado hasta donde tengo entendido, el posgrado de medicina aquí en el hospital. Sí. Ya están en todo ese proceso. Ese es uno, pero también necesitamos otros posgrados, sobre todo, por ejemplo, el de neonatal, posgrado que muchas veces estaba designado o asignado en la referencia de otra universidad y no aquí en el Estado. Ya ese estudio lo estamos haciendo con el nuevo rector de la universidad que nos permita municipalizar esta preparación. Otro tema tiene que ver con eso que por lo general nosotros hacemos desde los medios de comunicación. Cada anuncio suyo, yo casi que guardo el video y si no lo busco nuevamente en su Instagram. Es muy importante. Entonces, en una oportunidad, usted anunció, yo creo que se fue a finales de 2019, noviembre de 2019, que iban a colocarse y lo hizo allí, hizo un video allí en el puente de Mimo, 1.300 toneladas de asfalto para esa vía. Pero también en esa oportunidad, usted anunció 400 toneladas de asfalto para Altagas. ¿Qué pasó? ¿Se ejecutó la obra completa realmente de esas 1.300 toneladas de asfalto en esa carretera que, digamos, desde el punto de vista sin mayor análisis, uno no lo vio o fue que ese dinero se lo comió la inflación? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con las 400 de Altagas? Escucha, las toneladas de asfalto se colocaron desde Mimo para acá. Ahí nos quedó, fue un tramo entre Mimo y lo que es la parte de Huánico, que es Puente Guaya, si no me recuerdo, que ahí entra Huánico. El tema de la vialidad era darle la transitabilidad porque, mira, nosotros un kilómetro de asfalto, un kilómetro, necesitamos 150 mil dólares. Colocar un kilómetro acá. Si la carretera tiene 30 kilómetros, multipliquemos eso y vean la cantidad de recursos. Hoy, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? Es darle transitabilidad, es decir, rehabilitación ante la complejidad porque no es fácil, Amanda, quizás como en los años anteriores que lo he dicho, a que un gobernador ha administrado 200 millones de dólares y hacer una carretera de 10, 11 millones de dólares era factible, pero cuando la gobernación pasa a administrar un millón de dólares y tiene que pagar un millón 200 en la nómina, entonces, es una complejidad y yo no estoy buscando, como lo he dicho, una culpabilidad de que haya ellos que tuvieron, bueno, quizás este manejo de los recursos y debieron haber profundizado más en otras cosas, pero, bueno, a nosotros nos ha tocado con alternativas distintas. Uno, la transitabilidad. Sí se colocaron esas toneladas, de acuerdo a estos 25 kilómetros. Nos falta todavía que lo hemos presupuestado, pero tú sabes que hemos tenido nosotros la debilidad en el tema del transporte. Cuando yo probé la tonelada para acá, para Anta Gracia, fue mi acuerdo coordinado con la alcaldía. Yo le estaba produciendo el asfalto y la alcaldía me iba a ayudar en la colocación porque yo fui alcalde de 14 años y una de las responsabilidades del alcalde o alcaldesa era el tema de las calles. Cuando yo llegué a Camagüen, recuerdo que después de haberme ido solamente me quedaron entre el 5 y el 10% de la calle que me faltaba como nueva, en nuevos crecimientos. Pero yo hice un trabajo ahí que poco a poco íbamos cumpliendo de acuerdo a los años. Entonces, bueno, y si me ayudan, eso lo sacamos del presupuesto asignado, de la recaudación de ingresos, de la recaudación de los impuestos. Entonces, esos elementos son muy importantes. Yo a nuestros alcaldes a todos les aprobé el asfalto. Solo les pedían, yo le estoy dando el asfalto, hagamos el esfuerzo para que en coordinación ustedes puedan retirar ese asfalto y podamos nosotros, bueno, darle transitabilidad al asfalto. Pero todavía están esperando 30 toneladas y perfilados los puestos. Y yo les dije, tienen un asfalto aprobado, hicimos una reunión muy importante con el sector de los productores, vamos a hacer una coordinación, ellos nos van a ayudar en función, porque es una realidad sobre la necesidad que tienen. Eso es mentira, que alguien va a venir ahorita, sí, él dijeme, porque voy a asfaltar toda la calle, no, saquemos el presupuesto. Y a mí me gusta hablarle con la verdad al pueblo, lo que sí es que no dejamos de trabajar. ¿Y usted se siente realmente satisfecho en los primeros cuatro años de gestión tomando como base que hay unas elecciones y que usted tiene altas probabilidades de continuar en su mandato? ¿Qué revisión hace cuando ve cuatro años que ya pasaron de su mandato? Mira, satisfecho no vamos a estar nunca. Lo que sí es que siempre hemos venido haciendo una gestión de compromiso de darle la cara al pueblo. Si estuviésemos satisfechos es cuando tenemos todos los problemas resueltos. Ahí uno puede decir mira, ahora estoy satisfecho. Siempre va a haber algo que hacer. Ahora, nosotros estamos claros con proyectos. hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchas cosas. Tenemos que renovar muchos métodos y eso en función de una gestión de acuerdo a las particularidades que vayamos nosotros transitando. Ha sido nada fácil, pero así hemos llevado al Estado Guálico en ser el primer productor del país. de producir 107 mil hectáreas a nivel del Estado a casi 281 mil hectáreas. Eso es un paso gigante, de gigante, diría yo. Porque son 158%. El mismo tema de la salud que como prioridad hoy tenemos nosotros el 100% de los CDI rehabilitados en el Estado. Nos falta por entregar porque ya no estamos culminando por entregar solo el CDI de Cabruta, está un 90% del CDI de Infante y el CDI de Guarive que va avanzado. Entonces, esa política de atención que más allá de que cuando llegamos había infraestructuras o de hospitales o ambulatorios que tenían años que no le hacían un cariño. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros sin recursos? Porque le dimos prioridad. Así como áreas de hospitales, aquí no falta el hospital como tocaba decir de Altagracia, pero nosotros rehabilitamos área de hospital de emergencia en San Juan de los Morros, en Calaboz. Inauguramos el hospital de Río Viva en San Juan de los Morros. Yo tenía 10 años paralizada. El seguro social. Hoy es uno de los mejores hospitales del centro. Cuando usted habla de métodos, desde la óptica más que de ciudadana que de periodista, yo siento y hace pocos minutos conocí a la general Elieta, quien es el tutor de aquí, yo siento que usted como que no tiene como que representante, como esa figura que había antes cuando usted era alcalde, había otra estructura organizativa en el estado de Guadalajara. Entonces había la estructura de los prefectos y había a través de esos prefectos como que un interlocutor mucho más directo. Ahora es otro el nombre, pero desde mi óptica más de ciudadano, no nos siente como que es la misma vía tan fácil para llegar a un gobernador. ¿Usted ha evaluado todo este tema de los tutores o cómo articular? Porque yo siento que algunas veces es solo con las estructuras del partido, pero es que en el municipio de Monagas hay personas que tienen otras estructuras. Pero no, escúcheme, no del partido. Nosotros aquí venimos trabajando como consejos comunales. Es una nueva, es un nuevo empoderamiento del poder particular. Antes que se estaban los prefectos, los prefectos fueron eliminados por constitución, quedaron ahí como comisionados sociales, pero antes no estaban en el consejo comunal. Siento que sí hay como representación comunicación. Claro, porque el consejo comunal, que muchos no lo han querido entender, y sobre todo algunos que hacen la crítica y menosprecian el empoderamiento del poder popular, el consejo comunal es una alcaldía pequeña en una comunidad. Ellos tienen un autogobierno allí. Hoy en día el gobernador se comunica directo con ellos. Porque no solo por un teléfono o por un mensaje, es que hay un sistema donde yo me encargan los proyectos allí, donde yo he aprobado recursos a ese consejo comunal. Y el comisionado que antes era el prefecto se encarga de una evaluación de seguimiento de que esas cosas lleguen a su finalidad o a su objetivo planteado. Ahora, antes había como una especie de un caciclismo, ¿no? Yo soy el prefecto o el comisionado de esta parroquia y entonces estoy por encima del alcalde. Yo lo sufrí, yo lo viví y lo sufrí como los prefectos que no montaban gobiernos paralelos, porque había bonanza, ¿saben? Y entonces, como había bonanza de recursos, muchas veces un gobernador de turno, porque tenía diferencias con un alcalde, venía como gobierno paralelo. Y caía entonces, caía desorganización y los recursos y los recursos muchas veces no llegaban donde tienen que llegar sino a intereses propios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un plan con las comunidades. Tú puedes preguntar en cualquier comunidad de un consejo comunal si no se comunica con el gobernador. ¿Qué es la diferencia a la necesidad que pueda tener una persona individual? Porque yo te estoy hablando de las necesidades colectivas. Nosotros habíamos del problema en esa comunidad del agua, del problema de las calles, del problema de alumbrado. Pero si nos vamos a la necesidad individual, ahí es otra cosa. Porque entonces, que también hemos llegado, como llegamos a los casos sociales, a la necesidad de operación, por ejemplo. Nos ven suscrito a que la necesidad individual es un ejercicio de gobierno sobre el desempeño de una persona y olvidamos lo colectivo. Por ejemplo, esta planta es colectiva porque esta planta es para todos, la familia de Monagra. No es una necesidad individual que sienta una persona colectiva. Entonces, ese problema muchos no lo han querido ver. Entonces me dicen, no, es que quizás yo no hablo con el gobernador. Ah, pero el Consejo Comunal habla conmigo directo a sus necesidades, sus prioridades. Y es una de las cosas que nosotros vamos a intensificar. Yo lo recordaba porque cuando usted resultó electo hace cuatro años, usted llegó aquí al municipio y se creó como algo así como un consejo de gobernabilidad. No sé si lo recuerdo. Un acto en la Cámara de Comercio y allí, pero eso, no duró seis meses, por lo menos, eso dejó de alimentarse esa comunicación. Pero se fue por el Poder Popular, Armando. Se canalizó, fue por allí. Por el Poder Popular porque el Consejo... O sea, eso no se va a retomar. No, no, es que lo estamos haciendo. Los consejos, por ejemplo, los Consejos de Economía Productiva es para diseñar la planificación, pero no son íntes de ejecución. El Consejo de Gobernabilidad, tú puedes tener la característica de un diagnóstico, pero no en el ejercicio ejecutivo. El ejercicio ejecutivo está caracterizado hacia lo legítimo que como personalidad jurídica, según ley, tiene el Consejo Comunal, o tiene una alcaldía, o tiene una institución, el Instituto de Deportes del Estado. Entonces, los Consejos de Gobernabilidad, los Consejos, bien sea de Economía, un Consejo de Gobernabilidad Social, un Consejo de Gobernabilidad en el área de Infraestructura y Servicios, te permiten tener un diagnóstico de la realidad, te permiten que podamos nosotros tener la necesidad allí. Pero el elemento de ejecución, del ejercicio, que muchas veces entonces la gente dice, bueno, ya yo planteé mi necesidad y ahora voy a esperar que me la ejecute. Entonces, allí es donde muchas veces ese Consejo pierde la legitimación porque si tú planteaste la necesidad, ¿cuál es esta? No lo voy a ejecutar yo, pero tengo que darle seguimiento para que, como tú lo estás haciendo, que anote la cosa que yo digo, que grabe la cosa que yo digo, eso es parte del seguimiento. Pero es claro. Pero tiene que ser también en el momento oportuno porque muchas veces dejamos pasar la cosa, la dejamos pasar, la dejamos pasar y se nos va el tiempo. Ahora, tú me haces una pregunta que es muy importante, los métodos. ¿Qué métodos va a imprimirle? Porque yo creo que usted ya dijo que no estaba satisfecho y desde mi óptica evidentemente no tiene que estar satisfecho. Ah, viste, coincidimos ahí. Evidentemente que no puede estar satisfecho. Estrategias Estratégicas de Luquíes Vértices del programa. Tú debes haberte leído porque tú eres muy minuciosa. Bueno, las escuché para través de Sergio Rodríguez. Bueno, entonces, nosotros fuimos comunidad por comunidad consulta. Se pusieron unos nomes muy particulares a cada vértice. Sí, era para el regionalismo. Por ejemplo, el vértice político se llama Juan Germán Rocio. ¿Por qué Juan Germán Rocio? Bueno, el vértice económico. El vértice de infraestructura y servicio en las venas del huálico. Porque bueno, la materia, la realidad, la distribución del agua, el servicio por venas, como decir, algo de que se refiera. Ahora, ¿qué hicimos? Por ejemplo, la comunidad, planteame el vértice de infraestructura y cada comunidad. ¿Cuál es tu prioridad? Quizás en una comunidad la prioridad es agua servida porque tiene el agua potable. O en otra comunidad la prioridad es electricidad porque tiene vialidad. Entonces, comunidad por comunidad. Tenemos 1.700 comunidades. Nosotros recabamos en total de propuestas 4.759 propuestas entre todos los 10 vértices. Y tenemos, por eso te decía, ¿de dónde yo digo que en el 2017 el vértice o el área con más necesidad o de mayor prioridad era economía y salud? Ahora, de este método que estamos haciendo nosotros, llevándolo a las comunidades para que opine, ¿saben cuál fue el área que más las necesidades tienen como prioridad? El vértice de la vena del huálico. Ya cambia, ¿ves? ¿Por qué? Porque la economía ya hemos sentado las bases y ahí encaminamos un proyecto económico uniendo todas las fuerzas productivas donde van caminando y vamos a consolidar la salud. Falta todavía uno importante que es la capacidad de compra. O sea, que realmente existe un poder adquisitivo. Escúchame, para terminarte la idea, entonces, con este método ahora la prioridad es infraestructura y servicio. ¿Dónde vamos a intensificar nosotros, nuestra gestión? ahora ya es infraestructura y servicio. Lo que tú me estabas preguntando, ¿verdad? Mula si dices que no tiene recursos gobernantes. No, mira, hay alternativas que se buscan desde el punto de vista de gobernanza institucional y unidad. Ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando un consejo comunal tiene varias prioridades en servicios públicos, dice, necesito la calle, necesito la electricidad, necesito el agua, necesito el agua cérdida, esas cuatro. Ejemplo. Entonces, nosotros hay que darle direccionalidad a eso. El gobernador puede asumir una. El alcalde tiene que asumir una en esa comunidad. Y el Consejo Federal de Gobierno, que es el gobierno nacional. En la actualidad, ese método no ha estado funcionando al 100%. Por eso tenemos que renovar ya ese método. Que el Consejo Comunal se empodere, lo que yo digo, y diga, el gobernador tiene que cumplirme con el agua. El Consejo Federal de Gobierno le voy a pedir que me arregle las calles, voy a meter mi proyecto. Y el alcalde tiene que alumbrarme o hacerme la acera. Ponirlo como ejemplo. Si o meto, ¿qué ha estado pasando? Que bueno, vamos dejando las necesidades. Y entonces, viene el alcalde y aquí, alcalde, necesitamos acera, necesitamos agua, necesitamos cancha, necesitamos salud, etc. No hay una direccionalidad. Viene el gobernador, lo mismo. Y entonces, nos vamos llenando de necesidades que no hay un plan sistemático para nosotros cumplir el acuerdo. ¿Qué estamos proponiendo como método? Epa, vamos a dar la direccionalidad, Consejo Comunal, ¿cuál es su prioridad? No, que mi prioridad es el agua potable, ok. Y la segunda prioridad no es la escuela. Y la tercera prioridad, bueno, la cancha, en asamblea. Ok, vamos a dar la direccionalidad. La cancha con el Consejo Federal. Usted, alcalde, nos va a ayudar a pintar la escuela. Y yo, que el problema más grande, vamos a asumir el agua. Ese es un método de trabajo. Pero para hacer ese método debemos estar organizados. ¿Cómo buscamos los recursos? No es de acuerdo a la priorización. Cuando yo digo, si aquí faltan tantos metros en esta comunidad de agua servida, en esta comunidad tantos metros de agua servida, en esta comunidad, en el municipio son tantos metros de agua servida. Si yo sumo los metros de agua servida en el municipio de los 15 municipios, me va a decir cuántos kilómetros de agua servida tengo yo que hacer en el Estado para satisfacer esta necesidad. ¿Cuántos colectores hay caído? Es decir, tenemos un plan que nos permite. Tiene uno en el Sama, tiene otro en el Paso Real. Pero no es aquí, tenemos colectores en todo el municipio. Sí, cabrón. Pero hay que hacer un plan que te permita a nosotros desde la realidad. Vamos a abordar el tema político porque ya faltan un poquitos días y ya tenemos que finalizar esta entrevista porque sabemos que usted tiene que seguir a Guaribas, ¿cierto? Sí. Sí. Y, ¿cómo siente, o mejor dicho, yo voy a decir primero lo que yo siento, yo soy así, ¿qué sientes tú? Yo siento que esto no tiene emoción. Yo siento que, sí, que yo siento que como que no tiene mayor emoción. Yo sé que también tenemos un país con una crisis muy severa y como que no hay, como que no hay ese mismo entusiasmo ni el derroche de recursos que evidentemente una campaña anteriormente lo tenía. Cosa que celebro porque derrochar en un momento como este sería terrible. pero bueno, ya queda un poquito más de una semana para ese 21. Y, ¿cómo están estos últimos días? Mira, lo que tú decías, sí, estamos haciendo una campaña de mucha austeridad o la complejidad. Ahora, en nuestro pueblo revolucionario, una emoción. ¿Cómo lo recibieron en Paural? Bien, bien. Ayer los vecinos me escribían, pero lo pasaron por la calle donde no está la cloaca colapsada y yo, ah, debió pasarlo por allí. Bueno, escúchame, había mucha gente. De verdad, nosotros quisimos hacer un casa por casa. Yo vi alguna fotografía. En una asamblea y entonces, de verdad, ahí es donde tú ves la emoción. Epa, algunos dicen que no es emoción. Quizás la oposición está jugando a que esto no suceda. Tú sabes el problema que tiene la oposición. dividido, peleado, además de todo, de todo. Ellos no tienen ningún problema en el porquero. Porque el gobierno también supo hacer su... Están divididos y precisamente por ir divididos, por ir divididos usted tiene una opción. Bueno, ellos gané en el 2017 y ellos van unidos. Nosotros tenemos nuestro trabajo de organización. En cada comunidad ellos le tienen miedo a nuestra estructura y el pueblo sabe más, más allá de todos los políticos. Pero también se dice... Pero escúchame esto. El pueblo sabe que ellos, el pueblo le dio una oportunidad en el 2015 y lo que hicieron fue votar. Porque agredieron. Tú le preguntas a varios opositores. Yo tengo amigos opositores. Yo vivo en el mundo de deporte y yo me llevo bien con todo el mundo. Somos ciudadanos, además. Pero además yo me llevo bien con todo el mundo. Y a mí me han dicho opositores, ellos lo saben, me han dicho, mira, José, yo por ello no voy a salir a votar. Y si salgo a votar no es por ello. Así que te la pongo, pues. Porque no hicieron mucho daño. Y el 21 de noviembre, mire, yo le pregunto, tú le preguntan cualquier poquito a votar, no me voy a votar por Venezuela, por la democracia y voy a hacer justicia. Porque nos han dado duro. Eso que tú hablas del poder adquisitivo nos han dado muy duro, muy duro. Es una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar. Pero el gobierno no tiene tanta responsabilidad en eso y no solo decir que es por el bloqueo, por ejemplo. Bueno, una de las soluciones que nosotros, una de las necesidades que tiene nuestro pueblo es que tenemos que solucionar eso. Es un venido nosotros aguantando porque no ha sido fácil. Fíjate, un país que se administraba 35 mil millones de dólares pasó a tener 700 millones de dólares. El sueldo de un funcionario público, de un maestro, de un médico, viene desde los ingresos petroleros. Y es que hubo meses que nos dejaron sacar un hueldo de petróleo. Ahora, ¿por culpa de quién? Lo que nos robaron los recursos. cuando se habla de los plazos, ¿usted cree que en cuántos plazos pudiera el gobierno nacional enderezar todo este tema del salario de los empleados públicos? Porque realmente la empresa privada ya tiene unos salarios de... Venimos recuperando eso como estrategia. No podemos decir de qué manera porque cada vez que implementamos una estrategia, viene la campaña y la acción agresiva de querer sabotear. Pero es una de las metas nosotros aspiramos, de las cosas que le hemos venido hablando, llevar el salario mínimo a lo que estaba aquí en 2008, en 2009, en 2010. Y eso lo hicimos, en devolución lo hicimos. Ah, tenemos que ir recuperando los elementos importantes como, ¿cómo? O, ¿cuál es? El tema de la producción petrolera. Mientras más petróleo podamos producir y sacar petróleo y que nos dejen sacar el petróleo, nosotros vamos a tener ingresos. Esos ingresos van distribuidos para todo nuestro pueblo, para nuestras instituciones, para los proyectos. Otro elemento es la producción nacional. Como nosotros, fíjate, ¿quién se iba a imaginar aquí que nosotros podríamos producir lo que hoy no estamos comiendo? 90 por ciento, puede no faltarse 10 por ciento, pero el 90 por ciento lo estamos produciendo acá. Y si hubiese gasolina, hay gasolina y mucho más. Pero, ¿por qué? A veces tú no te has preguntado ¿por qué no hay gasolina? Tú no la has hecho. Tú le preguntas a un opositor ¿por qué no hay gasolina? Este gobierno dice Luis Lai Kretz. Ah, pero, ejemplo, las refinerías acá, ¿tú sabías que las refinerías fueron construidas en la Cuarta República? Tú debes saber. Hay más, y semejanza del gobierno norteamericano. Para cambiar un tornillo, hay que comprarlo en Estados Unidos, un tornillo de esta refinería. ¿Quién lo bloqueó a nosotros? No nos vendió, pero ni siquiera el sistema, el sistema que era controlado de aquí con un sistema tecnológico del norte, que la refinería estaba adaptada, todo lo bloquearon, había que comprarlo allá. Ah, o bien venió recuperando la industria porque no era y esta refinería. Es como que si tu carro, tú tienes tu carro y entonces necesitas un repuesto y todo te bloquea. No, no le vendan ningún repuesto a manda. ¿Qué va a pasar con ese carro? En poco tiempo. Si necesitas comprar la receta de hoy, el arranque, los cabos, no le vendan nada. van a llegar un momento que eso está, van a tener el carro en el suelo. Entonces, así pasó con la refinería. ¿Qué estamos haciendo? Buscando nuevas alternativas de poder poner en funcionamiento esa refinería e inclusive aplicando otros métodos tecnológicos. Porque fue construida a imagen y semejanza de la refinería de Estados Unidos. ¿Las elecciones internas le dejaron a usted algún aprendizaje? Porque en el caso del municipio de Monagas los números como que no fueron muy alentadores. A pesar de ser una elección interna del PSU, había mayores expectativas de más apoyo hacia su nombre tomando en cuenta además que era el mandatario. ¿Algún aprendizaje en cuanto a eso? Sí, mira. Porque es una revisión necesaria porque los números son también una radiografía de nuestra gestión. Primero, fíjate tú, yo cuando salieron las elecciones internas yo agarré mi equipo y le dije, además le dejé ver que yo no iba a usar el aparato del Estado para tratar de estar en un cargo sin la mayoría del pueblo, sin la voluntad de la mayoría del pueblo. Y así lo hice porque yo decía si hemos transitado todas estas tormentas y tempestades estos cuatro años y no hay una valorización. No hay reconocimiento. Yo, bueno, agarraré como siempre he estado dispuesto de irme a cualquier otro espacio a seguir en el trabajo político. Yo no soy la primera que presento en las elecciones internas. Yo cuando fui alcalde como entré en las elecciones internas que además fueron complejas, difíciles. Estas elecciones internas uno no nos da la caracterización de la legitimación. Municipio de Monagra nosotros dejamos que fuera a opinión del pueblo y a sentirme del pueblo. ¿Qué pasó? Y tú me dices cuál es la experiencia. Mira, una de las cosas fue que yo facturé cosas que en un momento determinado me confié de que muchas personas tenían esa responsabilidad. Yo facturé y pagué cosas acá en Monagra como nombre del municipio de que la responsabilidad era directa de un alcalde. de que había basura en una comunidad y pagaron conmigo. De que había una calle rota en una comunidad y yo era responsable. Entonces, todos esos elementos me permitió tener una reflexión. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Amanda? Porque yo me confié de que los gobernantes municipales tenían una comunicación permanente. Y más allá de la necesidad, muchos me decían no, gobernador, es que no encontramos con quién hablar. Es que no encontramos con quién nos atiende. Es que no hay comunicación. Y eso, producto, bueno, del trabajo, de la pandemia que nos ausentó, permitió que yo facturara muchas cosas en el ámbito del momento de la elección. Sí, aquí quizás los resultados, como tú dices, nosotros esperábamos más, pero en otro municipio yo gané casi por el 60%. En el contendor se obligó. Lo que yo decía de esa interlocución, de eso que yo siento de que hubo una ausencia suya en estos cuatro años. De allí, mi pregunta inicial, y usted me lo está confirmando, que usted pagó esa ausencia que usted creía que sí estaba presente con representación, con vocería y... Claro, por eso, uno de los métodos distintos que aprendí cuando hizo la experiencia de las lecciones internas fue el tema de la comunicación directa con el liderazgo. fundamental, porque cuando yo era alcalde me reunía permanentemente con mis líderes, con mi jefe de comunidad, porque, de paso, eran 80 comunidades, ahí en Canagua, pero claro, pasó a 1.800 comunidades, yo diseño un sistema que me permite tener la comunicación pero era con el poder popular, más, a veces, las ciertas circunstancias que puede haber una comunidad, tú eres del poder popular, tú eres del poder popular, y eres un líder de comunidad, y entonces, si eso no hay una unión, entonces, yo me comunicaba con el poder popular, y entonces el líder de comunidad que fue en el momento del voto, allí hubo todas estas circunstancias, pero, en conclusión, ¿qué aprendí? y uno, de la renovación de los métodos, es que ahora, en los próximos años, vamos a tener una gobernabilidad, no solo con el consejo comunal, sino una comunicación permanente con nuestros jefes de comunidad, directos, jefes de comunidad, el gobernador, y ya estamos buscando los métodos, así como cuando yo dije, mire, vamos a tener un método de comunicarme con el consejo comunal, cinco baricos, así vamos a tener un método con este liderazgo, que lo vamos a lanzar el 22, el 22 de noviembre, estaré lanzando el método de comunicación permanente con esos directos, pero como son 15 municipios, el gobernador, y además, Amanda, otro elemento, que hay tareas de Estado, y entonces, yo me confié de que esa tarea municipal tenía que hacerla tú, y resulta que quizás no lo desempeñante en el tema más eficiente o en la acción más eficiente, y eficaz, todos esos elementos lo aprendí, y bueno, sobre estas circunstancias políticas, el pueblo me dio la confianza, porque, bueno, 60% por encima, en una elección interna, no es fácil, pues lo vengo cuántos años, vamos a ver nuevamente esos números, si subimos van a ir encima de eso, ¿te vas con la elección? Seguro que sí, oye, gobernador, ya tenemos 42 minutos de entrevista, yo estoy de verdad agradecida de que haya permitido esta conversación, estaba pendiente, tú no querías entrevistarme, y yo quería que ella me entreviste a ella, yo toda la vida periodista que no quiere entrevistarle una fuente, no creo que exista, yo le agradezco mucho, y espero que no sea la, solo que nos quedemos aquí, que hayan otras oportunidades, quizás por teléfono, yo a veces le doy entrevistas a, o me entrevistan periodistas, medios, de otra misión por teléfono, además hay que aprovechar la comunicación, por videollamadas, por supuesto, o sea, hay varios elementos, a mí me gusta presencialmente como este aspecto, y vamos a estar esperando ese método, porque yo pienso que ese método también tiene que ir enfocado hacia la comunicación, hacia los quienes estamos aquí como trabajadores de los medios, claro, mira, que no ha sido la mejor en estos cuatro años, y que yo siento que hay un cambio precisamente porque es necesario, porque nosotros también somos interlocutores, que hablamos igual y con que estoy haciendo yo con Guarico de Encuentro, yo les decía a un amigo en estos días, el Guarico de Encuentro es para encontrarnos todos, vamos a encontrarnos todos, para desarrollar el tema de comunicación, ¿cómo ustedes pueden ayudar al seguimiento? más allá de la crítica muchas veces que cae alguna destructiva, no, lo que tú me estás haciendo, preguntándome cosas del alma, preguntándome cosas que tú sientes, y muchas veces reconociendo, porque el problema es que a veces nos cuesta reconocer, es una de las debilidades del venezolano, del guariqueño, que nos reconocemos, si, tengo problemas, como en estos días alguien decía, si hay problemas en la vialidad, está bien, pero la vialidad del Guarico son dos mil cuarenta y cinco kilómetros, nosotros hemos rehabilitado cuatrocientos setenta, no falta, por eso estoy teniendo la confianza, pero hemos venido rehabilitando, no faltan tramos, yo no dije que en Camagüen yo iba a llevar al municipio el prospectivo, después de estar entre los más pobres del país, convertirlo después de diez años en un municipio más prospectivo, pero fue con un plan, ahora, que me diga alguien que en una semana va a resolver todo, lo que sí es que siempre le he dado la cara, ahora, son dos mil cuarenta y cinco kilómetros de la vialidad, son catorce mil kilómetros, entonces llegas a un catorce mil kilómetros de vialidad agrícola del estado, catorce mil, catorce mil y un poquito más, si tú sumas esos dos, vialidad agrícola y vialidad extraurbana, sin meter la vialidad de las calles de los municipios, dieciséis mil kilómetros de aquí en China, lineales, entonces, un elemento de otra excepción. Pero ustedes celebraron algunas reuniones donde se prometió la maquinaria, ellos cubrían, pero al final, los productores, muchos están arreglando las carreteras ellos solos. No, no solo, hemos tenido alianza, ahí hay un apoyo desde el punto de vista, con todo y cada uno de los productores, que por cierto, bueno, ¿se reunió ayer con ellos en el Libertad de Oritupo? Ayer me reuní, sí, ayer estuve en el Libertad de Oritupo, luego estuve con un grupo de productores en el Sama y ahí estamos haciendo un plan. Ah, porque ya colocaron gran son para tapar los huecos de la carretera. Hemos venido asumiendo un trabajo coordinado con ellos articulando yo agradezco el apoyo. Pero fíjate tú, ayer en la reunión, ajá, las toneladas, se las colocó, ayúdenme entonces al transporte. Y quedaron allí, hicimos un plan para comenzar nosotros a rehabilitar. Porque es que no es la primera y lo estoy haciendo en Saraz, en todos los municipios. Ahora, nos falta así, como el tema productivo. ¿Tú crees que la gobernación o el ministerio se engró hasta los 180.000 de alemán? Yo le di a los campesinos, vénganse para acá. Le di a los productores privados, vénganse para acá. Le di a los consejos comunales, vénganse para acá. Agarrar ministerio y gobernación. Hicimos un plan. Y aquí cabemos todos, así como estamos aquí. Cabemos todos. pero uno recuerda cuando uno iba por las carreteras de Huarico, independientemente que ellas siempre han tenido famas de estar malas. Esas famas no las quitábamos, lamentablemente, y ahora están peores. Pero uno recorría a la carretera. Pero fíjate tú. Pero uno recorría a la carretera. Pero eso es el síntoma, ¿ves? Tú iré hablando del esfuerzo y generalízala. Si tú te vas de San Juan de los Morros a Puerto Miranda, te invito, para que tú veas cómo rehabilitamos. Entonces, no son todas las carreteras. Yo me voy a Altagracia y me voy para Valle de la Pascua. Altagracia es San Juan, ¿verdad? No, me voy para la Pascua. Y yo antes veía, ¿sabes? La siembra, muchas más extensiones de siembra. Estoy hablando de la carretera. Ajá. ¿Tú sabías que de Altagracia a San Juan y los Morros hay 110 kilómetros de Aragua? ¿Tú lo sabías? Ya, por supuesto. Entonces dicen las carreteras de Huarico, pero no dicen las carreteras que tienen tramos de Aragua. No lo dicen. Porque es trama esquindada, escúchame, es la politiquería. Es un tramo muy malo después de Tahuay. Eso es Arábia. Yo jamás he visto y un periodista o alguien de la oposición que diga, bueno, sí, Huarico tiene dentro de sus carreteras hay carreteras de Aragua. Que jamás, 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 ni siquiera tú, jamás. Con eso te digo todo. Tú sabes que el trama ¿Tú sabías que Huarico es de Puente Huaya para acá? Ajá. Pero no, pero cuando hablas, no, voy para Tragán, sé que la carretera de Huarico no sirve. Cuando tú vas del sombrero a Chahuarama, escucha, del sombrero a Chahuarama hay 41 kilómetros de Aragua. Pero el tramo que es de San Juan al sombrero está rehabilitado. Ah, que se han abierto productos en invierno. Mira, nosotros ahorita tenemos, ¿sabes cuántas ganas? Yo me he hablado de la producción porque precisamente cuando le he hablado de la producción de que había mucho más siembra antes que ahora, gobernador, evidentemente. Bueno, llegó un momento que se sembraron 400 mil hectáreas. Porque aquí un solo productor agropecuario llegó a sembrar hasta 5 mil hectáreas de maíz. Pero ¿sabes por qué? Un solo productor en este municipio. Pero escucha, ¿sabes por qué? Porque había bonanza, había dinero, le daban todo, le dieron maquinaria, le dieron insumos, le dieron pensamiento. Pero tienen ganas de seguir produciendo. Claro. Es lo que yo siento. Claro, pero llegamos casi a 300 mil hectáreas. Me imagino que ayer se lo dirían porque aquí lo que hay es ganas de trabajar. Y la gente queriendo que haya gasolina que haya gasolina. pero ese es el esfuerzo que con todos estos elementos adversos estamos nosotros produciendo. ¿Por qué hace unos años solo 107 mil hectáreas y no había bloqueo, no había sanciones? ¿Por qué ahorita casi 300 mil? Ah, porque hemos puesto esfuerzo. Nos van a negar entonces todo ese esfuerzo. Todas veces generalizamos porque es una de las cosas. Yo entro en discusión. Sí, hay errores. Tenemos tramos, tenemos carreteras por viabilidad. Tenemos viabilidad. un municipio terrible. ¿Ah? El municipio es la viabilidad gobernador, de verdad. Sí, una de las cosas. Con excepción. Salvo esas 1.300 toneladas que usted dice que solo falta ese pedacito de Puente Guaya no se ha hecho mayor inversión en viabilidad. Claro, porque hay, pero escucha. En cuatro años. Pero acuérdate que hay una responsabilidad de convertir. No, yo sé, es el gobierno nacional. Ajá, no, no solo el gobierno nacional. Tuvo dos corazos de la vía para Guaribe, por ejemplo. Pero lo solucionamos. Y ahí vamos entonces a un proceso de rehabilitación. Pero yo te digo que sin recursos. Ahora tú me dices la viabilidad de las calles. yo las asumo. Pero yo fui alcalde, te repito, a mí no me fueron a arreglar las calles. Con tu impuesto, con el impuesto que paga la empresa, con esos impuestos tienen que verse reflejados allí. A medida de los ingresos. ¿Y quién tiene esperanza de que eso cambie? Claro, totalmente, totalmente. Nosotros aquí con el próximo alcalde, Pedro Solózano, nosotros vamos, vamos a tener una unificación de gobierno. planificada, organizada y de compromiso. De compromiso. Tú vas a ver Altagracia en los próximos cuatro años. Hemos venido dando pasos. ¿Cuándo conversamos otra vez? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Te la pongo para si bobita. Sí, ok. Te la pongo bobita. ¿Usted cuándo viene después que se dan las elecciones? Mira, no, voy a estar visitando permanentemente. No, es la primera vez que yo he venido con una gran Altagra. Pero vamos a planificar en enero. En enero. No, 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 te la voy a poner más fácil. Cada vez que yo venga a Altagra sin entrevista. ¿Acordado? Acordado. Acordado. Aquí está. Acordado. Muchísimas gracias. Gracias. Conversación con el gobernador José Vázquez y allí en la cámara William Forney para la web de Altagra. Gracias. Nos despedimos.